¿Alguno se va a la ducha? ¡Hostia! ¡Hostia! Se ha respeso algo yo El puto Sergio Ok, he subido ¿Qué? ¡Corre! ¡Por tu vida corre! Putos pinchos Toma, Jerry Es que estaba el puto Sergio ahí, tío Tengo cuenta que uno lo saca Puto Yoni Tío, paquete Nomás, es que ahí El equipo ese único que merece la pena es Yoni Es que tío, con Yoni puedo inspirarme ¿Que no puedes inspirarte? Con Yoni sí, contigo, ¿no? Es que... Nunca... Es que fue fatal Por vivo No Tranquilo, que vas a cultir a... Con él ¿Yoni? Te loco ¿Qué pasa? Nunca mejor visto Tómala No tengo tu voz Te he quitado al portero No tenía duda, tío No tenía duda Tómala Que me ponen turbos Sí, eso es raro Así se marca Ah, no, que era mi portería. Ups. ¿Has visto? ¿No he cao? Sí, pero mira para lo que te ha servido. Es fatal. Es que no vale, una veces hace un rebote y otras veces hace otro. Ya. No. ¡Oh! Mierda. Mi coche ya se ha vuelto degenerado. Digo... A mí alguien me ha empujado uno, ¿no? Ajá. Ah, sí, ya llove. ¿Qué? Faculti ya estaba con los pinchos, ¿te has fijado, no, David? Sí, David. Sí. No te jode. Me he fijado. Igual que David. Es que la ha cogido Faculti con los pinchos y después Dios se la ha quitado. Puto David, siempre con los pinchos. No haces más cosas que los pinchos. Si no, no sabes hacer nada. Sí, sé dejar sin ahí a Johnny. Y Johnny me lo sabe dejar a mí ahí. Qué... Qué... Cómo te la he liado ahí, Sergio. Es que hay veces que hay que hacer a magos y ya darle Ah bueno ya, Bayoni ¿Le dejamos aquí llamar que otro? ¿Qué le habíamos hecho lo que ha hecho el otro? No, no, no saltaba eso, no saltaba tanto Igual si habéis intentado ponerme de pie y con el turbo Ay, perdón usted Bueno, bueno, tampoco ha estado tan mal Pues ya la tiene se va Hostia, el ser que domina ya, eh ¿Qué domina eso? Ay, mierda Que quería hacer una visiteta Sí, ya Putos pinchudos, que surtudo tienes Déjate los pinchos Por los pinchos que tenéis Y cuando a mí salían pinchos Cuando iba a conseguir la pelota Tú me la jodías Cuatro tiros, tres goles Ahí le he llegado yo, eh Sí, sí, le he fallado Algo Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Perdón, Jodi Ahí No, si le ha dicho bien Así le hemos saltado Ahora si se le hace así Y se le obliga a gastar la habilidad conmigo, porque me tiene miedo, y tú rematas a placer. De tres tiros, tres goles, güey. No, tú tienes suerte, nada más. De cuatro, tres. Claro, como no hay nadie que te estorbe, David, eres malísimo. Y jugando... con gente de la mierda. Sergio, tío, es que tú eres el que es un medio paquete. El medio paquete es tú. Ahí se ha visto antes, que el único que me acaba con el escenario... Tú me acabas deteniendo a uno. Ahí. Pues ya la saco, hombre. No pasa nada, ya está. Sergio, te has mutado y ya se ha perdido. Yoli loco, deja de vacilarme, eh. Mundo. Está mutiándolo, Betegui, corre. ¿Se nos ha quedado? No sé si... me has dado tú por la espalda. O si va a Orioli. ¿Quién te ha dado? ¿Es que tiene que recorrer al puño? Si no Mira David Joder David que hortia hace Casi se mete el Lopia Y cuando Hiciendo que se dé cosas no cogerá Si nos estamos mareando nosotros mismos Ya Ay que me he dado Puto Johnny Yo creo que es la antena que me puede Para coger la hora Vale Que suerte Que suerte Y no se queja a mi De que hago eso Puto chulero No te quejas a mi cuando Usamente os ha llevado adentro No 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 A mi no te me equivoques eh Yo he hecho lo que se me ha ordenado Chulero Chulero Yo he hecho lo que se me ha ordenado A mi me han dicho cogerla ahora Joder Yo la cojo Entre dos personas No me dejan coger Es que me dejan coger esa pelota Y para ahí El evento me he chocado Chulero David Ahora David Nooo Eso es gol Eso es gol Porque no tengo turbos No lo he podido pagar Se me dio el gancho Y no lo ha sacado cuando ha marcado el Que gancho Yo no te veo rellenajas Yo no te veo rellenajas Yo no te veo rellenajas Tienes 14 notificaciones en los lados y una publicación Agustiales ¿Por qué te veo botando sin valor? No te veo rellenajas Porque eso es Agustia Ahí en el medio Que hijo de perra No pasa nada hombre Iba a mi terra Ahora se va a ir mal fuera No te veo rellenajas ¿Por qué? Vale 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 ¿Por qué? ¿Por qué nada más? Vale Marabares En la calle Y la gente corriente ¡Vávalo mal! ¡Faculty! Me cae siente, le corre ¡Noo! Casi 6 tiros, 5 goles Esa es la precisión que hay que tener Pues yo llevo un tiro y dos goles Es que es mejor la precisión, ¿no? Puño Turbo Puño americano Me ha puesto un turbo En el oente Como A Qué pena hacer si te lo coge la pelota, eh No Sergi es tan poco cariño que hasta las pelotas se le congelan ¿Quién se ha metido conmigo dentro del balón? ¿Qué has decidido dentro de la portería? Es que me ha parecido a visitar tu portería No, no, el portero no se visita Esto es el que te va a intentar decir todo el rato Te estoy viendo No, estoy intentando ponerme en buena posición para tirar ¿Por qué te chocas conmigo, Sergio? Es que estaba intentando hacer, dar la pelota esa Que se estaba yendo a la portería Con ese imán Claro, creo que si te he tocado yo a breve Es que yo, mira, a veces que venía la portería Ya vas a llevar algún lanzamiento de estos No le he dao No le he dao Es que te haya metido Has tenido suerte de que yo no tuviera turbo Si tuviera turbo, te lo hubiera pecado No le he dao Pero he pasado rojándolo, tío Sí, ya Sergi se ha todo picao Por ese 9-3 que llevamos Es que te pica más de esto Yo no tengo turbo Por lo menos yo no me empiezo tanto como tú Es que es insoportable cuando te picas Tú también lo eres, ¿eh? No te creas mejor que los mueres Eh, ¿tiene en cuenta que yo no me empiezo a decir Que malos son todos? Y a echar las culpas al resto Y a echar las culpas al resto Y a echar las culpas al resto Y a que te voy a... No lo has pedido, ¿eh? Oye, me ha puesto un turbo Aprovechémoslo No, ¿qué me ha puesto un turbo? Que me ha puesto un turbo Que me ha puesto un turbo Bueno, donde ya, eso ya lo tenemos todos Eh, que bonito, ¿eh? O sea, es la primera vez que haces 6 goles tú En un partido Serás malo Si llevas tanto tiempo sin tener ese orgullo de Jelen es muy malo Quítate, hostias ¡No! Yoli, ¿qué haces, loco? Echar los pichos ¡Nas typically, unos minis! O sea, es el aguchane los pinchos no me cuento yo MVP tú me ha dado MVP David ¿Sabes una cosa? eres muy malo, porque que te den a hablar el trofeo ese eres muy malo para que te den encima el semiprofesional 5-6 goles, ¿cómo es eso? ¿qué? que de 5-6 goles será un bueno, un P a 1, yo que sé